Yo estimo que lo más fuerte puede ser desde el Sotolamarino, la zona centro hacia el norte, pero un poco menos hacia la zona sur, incluyendo hasta Tampico. Entonces, todo el litoral tamolipeco tendrá el impacto de lluvias más fuertes, más intensas seguramente, más continuas en la zona centro y norte. ¿Qué recomendaciones hay para la población en general y en particular para la población que podría habitar en zonas de alto riesgo? Bueno, pues obviamente identificar dónde estamos, dónde están nuestras viviendas, dónde están nuestros centros de trabajo, dónde están nuestras vías por donde nosotros transitamos, identificar si hay algún tipo de problemática, riesgo o posibilidad de inundación, de creciente de agua, poner a salvo, por supuesto, propiedades, bienes, obviamente personas, fauna, mascotas, etc. En el caso de viviendas donde eventualmente se sabe que se les inunda o tienen ahí anegaciones al interior de la vivienda, pues poner a salvo hasta donde les sea posible sus enseres domésticos, ¿verdad? Obviamente sus documentos personales, cuidarlos de la lluvia, de la humedad.